Luego de varias diligencias realizadas por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil, la noche del martes se procedió a la captura del oficial Israel Miranda, quien actualmente funge como subjefe de la División Especializada en Investigación Criminal de IC. A esta persona el Ministerio Público lo vincula con la desaparición de cuatro investigadores de esta sección de la Policía Nacional Civil desde el pasado jueves 1 de marzo, siendo estos Breiner Orozco Fuentes, Juan Pablo Zuhul, Bayron González y Benjamín Jiménez. Luego de la captura de esta persona, el fiscal distrital del Ministerio Público brindó la información. Se basa fundamentalmente en toda la información que existe dentro del caso, es decir, tenemos información documental, tenemos información testimonial, que viene a contrastar grandemente con la versión que inicialmente dio el señor oficial, el subjefe del NEC. En cuanto a la forma de desaparecimiento de los cuatro elementos, es decir, no es cierto bajo ningún punto de vista lo que él argumenta tanto en la denuncia como en diferentes entrevistas que se le hicieron tanto por parte de compañeros investigadores de PNC, de la ORP, de investigadores de aquí de la Fiscalía Distrital. Y se asienta la mentira, la mentira cobra cada vez más relevancia por cuanto que él inicialmente dice que los señores agentes, sobre todo que el compañero Jiménez, investigador, le dice a él que le llamó una persona del departamento de Totonicapán, que él tiene que desplazarse, que él conoce a la persona, le pide autorización para ir a ese lugar. Posteriormente le indica que si se pueden ir tres compañeros más, él le autoriza que se vaya él con los otros tres compañeros, llevan equipo de la división especializada en investigación, más nunca llegan a Totonicapán. No obstante que él hace esfuerzos por mentir de manera deliberada en cuanto a que se comunicó con ellos vía telefónica, eso es totalmente falso. Por el contrario, sí se puede advertir que existió comunicación, pero por parte de los familiares de las personas desaparecidas. Y en el momento que se suscita esa comunicación, únicamente trascienden hechos graves, traducidos en que las personas están siendo perseguidas, están siendo copadas. Uno de los agentes llama al cuñado y le dice que por favor lo vaya a rescatar, porque lo están persiguiendo, que se encuentra en el puente Celegua. Según dijo el fiscal distrital Jorge Molina Canales, las investigaciones en el caso continuarán y se le dará un seguimiento importante. Por supuesto, tampoco puedo decirles que ya con el hecho de la detención del oficial Miranda, aquí queda la investigación, eso no es así. Es decir, queda mucho camino por recorrer, demasiados aspectos por investigar y que tienen que irse corroborando o bien descartando en función de la estrategia de investigación para este caso en concreto, que es un caso muy grave, un caso que ha producido bastante alarma, trascendencia y es un caso bastante complejo.